Kelly hace pipí y moja el pañal Barbie le enseñará algo nuevo luego del tetero Kelly hace pipí Presta atención, bájate el pañal Te voy a sentar y así aprenderás De verdad hace pipí Kelly ya aprendió, Barbie le enseñó Kelly hace pipí de Mattel Ahora es mucho más divertido con Kelly y sus amiguitas Búscalas ya Búscalas ya